Esta es la lección 7 del curso de inglés comunicativo para principiantes. En este video aprenderás a hablar sobre la estatura en inglés. Cuando queremos preguntarle a alguien cuánto mide o cuál es su estatura, tenemos dos opciones. ¿Cómo te haces? ¿Cuál es tu altura? La opción 1 es la más común. Esta es la que usualmente se utiliza en inglés. Con respecto a la pregunta 2, escuche y repite la pronunciación de la palabra height, que significa altura o estatura. Ahora, escuche y repite las dos preguntas. ¿Cuál es tu altura? Para hablar de las posibles respuestas a estas preguntas debemos hacer una aclaración importante. En inglés la estatura regularmente no se expresa en metros y centímetros como en español, que utilizamos el sistema métrico. Sino en pies y pulgadas con el sistema imperial. Ejemplo, yo mido 1 metro 71 centímetros. Y al hacer la conversión al sistema imperial mi estatura es de 5 pies y 6 pulgadas. Para responder a las dos preguntas anteriores puedo decir... En español utilizamos la expresión yo mido seguida de un número. En inglés no utilizamos el verbo medir, sino el verbo to be y el número. La palabra feet significa pie y se puede representar con la abreviación ft o con lo que se conoce en inglés como prime symbol, que es una marca así. La palabra inch significa pulgada y se abrevia i-n o con un double prime, así. Ahora escucha y repite. ¿Cómo tallas eres? Estoy 5, 6. www.aprenderinglesrapidoyfacil.com